Muy buenas gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el día de hoy perdonen que el día de ayer no haya traído vídeo pero esta vez estamos sobre tres cosas que podemos hacer para subir el nivel del pase de batalla de una manera muy rápida así que ponte cómodo que vamos a comenzar y bueno chicos también le quiero mandar un gran saludo a mi amigo truthball por ayudarme a hacer este vídeo y también recuerden que estoy haciendo un sorteo en colaboración de omine play lo único que tienen que hacer es ir al link que les estaré dejando en la descripción de este vídeo y comentar participo en ese vídeo recuerden estar suscritos a su canal para poder ganarse un pase de batalla y ahora sí dicho esto comenzamos con el primer tip comencemos hablando sobre el primer truco primer consejo primer tip que podemos hacer para subir rápidamente el nivel del pase y es que si se dan cuenta al momento que nos vamos a los desafíos de temporada nos estarán dando experiencia por completar cada misión más aparte nos estarán dando algún objeto algún artículo totalmente gratis pero nos van a regalar siempre experiencia del pase de batalla entonces si nosotros estamos al pendiente de todos los desafíos y los completamos al 100 podremos incluso llegar a subir 10 niveles en el pase de batalla entonces chicos estar atentos con esto incluso en algunos de estos desafíos llegan a estar personajes totalmente gratis armas gratuitas entonces ya saben estar atentos para poder subir rápidamente el nivel del pase con completar esas misiones que hay de temporada pasamos chicos al siguiente tip y esto trata de jugar partidas de battle royale si nosotros llegamos a jugar bastantes partidas de battle royale aunque normalmente tarde muchísimo tiempo pero si llegamos a ganar en primer lugar normalmente nos dan entre 7 mil y 10 mil la experiencia del pase de batalla pero siempre nos van a dar muchísima experiencia cada vez que jugamos alguna partida de battle royale entonces ya saben si quieren estar subiendo rápidamente de nivel pueden jugar unas partiditas de battle royale y de esa manera estarán subiendo de nivel su pase de batalla a una manera muy rápido y por último chicos pasemos al tercer tip y esto trata de jugar muchísimo partidas ranked así es partidas ranked en el modo de multijugador son muy buenas para subir rápidamente el nivel del pase de batalla pero eso sí estar muy constantes jugando todo tipo de partidas y recuerden también que deben de ganar muchísimas partidas para rápidamente subir su nivel del pase de batalla y recuerden también que deben de quedar como el mejor jugador de la partida para rápidamente obtener más experiencia del pase y subir rápidamente así su nivel y bueno chicos haciendo esos tres tips rápidamente vamos a completar el nivel del pase de batalla a nivel 50 y vamos a obtener todas las recompensas que nos está ofreciendo este grandioso pase y bueno amigos con eso terminamos el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado ya saben que si son nuevos en el canal pueden suscribirse para no perderse de contenido como este yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima